Un nuevo César, una nueva ilusión, un nuevo gobierno con la solución. Un nuevo César, una nueva ilusión, un nuevo gobierno con la solución. Impuestos más bajos, el pan más barato, mejores salarios, más ocupación. Un nuevo César, una nueva nación, con el nuevo César ya no habrá más dolor. Seremos felices, todo puede empezar. Impuestos más bajos, el pan más barato, impuestos más bajos, el pan más barato. Impuestos más bajos, el pan más barato, mejores salarios, más ocupación. Un nuevo nuevo César, una nueva nación, con el nuevo César ya no habrá más dolor. Seremos felices, todo puede empezar. Impuestos más bajos, el pan más barato, impuestos más bajos, el pan más barato. Impuestos más bajos, el pan más barato, impuestos más bajos, el pan más barato. Impuestos más bajos, el pan más barato, impuestos más bajos, el pan más barato. 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 Pero todo el mundo, todo vuelve a empezar Como el mundo, es el pacto, es el pacto Lo que cambia, pasa el texto, lo que cambia es la voz Indiferente es la manera, diferente es la posición Pero el texto, no es distinto, es distinto el autor Pobre pueblo, el inquieto, pobre pueblo, todo vuelve a empezar Porque todo es lo mismo, todo vuelve a empezar Pobre pueblo, el inquieto, pobre pueblo, todo vuelve a empezar No, 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 no voy a poder, no voy a poder, Néstor Por los dioses, Cali, güey, hemos ensalado noches y noches No, no creo poder enfrentarme Tienes que salir, el pueblo te espera, tienes que salir ¡Váltame! Mira, mira, está bien ¿Cuántos? ¡Muchos, señor! ¿Está lleno? Sí, hay miles y miles de romanos, señor Hay súbditos, hay esclavos, hay sacerdotes Hay legiones y más legiones Que abordan la aparición del nuevo amo del universo ¿Y me sabré la letra? Señor, la hemos ensalado hasta la tasco A veces es tan sublime Ni yo, el grande ser, posee su histrionismo No, 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 no Tengo el poder de histrión Tienes el poder de histrión Debo utilizarlo Debo utilizarlo Temerme ¿Qué? El pueblo espera, señor ¿Qué dicen? Que la verdad no lo sé ¿Qué hacen? Suponen que esperan ¿Acaso eso le preocupa al César? ¿Por ahora a Calígula? No, señor No, señor No, señor